Sí Adiós En enero noche se cogió En enero noche se cogió Un moncho de la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ay, en enero noche se cogió En enero noche se cogió Un moncho de la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ay, enero noche se cogió Un moncho de la montaña de María Y me lo regaló nomás Un moncho de la montaña de María Y me lo regaló nomás Y me lo regaló nomás Y me lo regaló nomás Sentimientos hacia él Ay, enero noche se cogió Catalina Juan Con cariño Con cariño Con cariño Aquí vuela, busca la ocasión, aquí vuela, busca la ocasión De esta ciudad de arte protectora, y bello es el furor, no más, de aquella becanora Aquí vuela, busca la ocasión, aquí vuela, busca la ocasión De esta ciudad de arte protectora, y bello es el furor, no más, de aquella becanora Él perdió su libertad, para darnos alegría Él perdió su libertad, para darnos alegría No, que pa' su vida es mal, bien es pa' la labia mía No, que pa' su vida es mal, bien es pa' la labia mía Él, que para el ánima, no hay un Dios que lo bendiga Él, que para el ánima, no hay un Dios que lo bendiga Ayó, París Ayó Tú cantar tu lírica canción, tú cantar tu lírica canción En nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también, de mi negra querida Tú cantar tu lírica canción, tú cantar tu lírica canción En nostálgica como la mía Porque mochuelo soy también, de mi negra querida Y el cabo negro canta, entona tu melodía Canta con seguridad, como anteriormente hacía Cuando tenías libertad, en los montes de María Cuando tenías libertad, en los montes de María Diga, mochuelo Lelelelele ¡Casa! ¡Baila la cumvia Catalina! ¡Llelelele! ¡Fueba! 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 ¡Fueba!